El Depósito Libre Comercial de Golfito tendrá sus puertas cerradas durante toda la Semana Santa, es decir, del lunes 6 de abril al lunes 13 de abril, ambos días inclusive. La decisión fue tomada por la Junta Directiva de la Junta Regional de Desarrollo de la Zona Sur durante la sesión del miércoles. Esto debido a la directriz emanada por las autoridades del Ministerio de Salud, Casa Presidencial y Cada Costarricense Seguro Social para evitar el contagio del COVID-19. Además, como parte de la misión social y con el fin de preservar los empleos directos, se tomó la decisión de condonar el 50% del arrendamiento por los meses de abril, mayo y junio. Asimismo, el diputado Gustavo Viales informó que trabajan en conjunto con Jude Sur temas como la moratoria en deudas, becas y la disposición de 7.250 millones de colones para ayuda directa a las municipalidades, personas desempleadas y población vulnerable en la zona sur.